hoy recibimos con mucha alegría más que mi entusiasmo no porque hay personas que son maravillosas tienen un don especial no para hacer de todo un espacio bonito interesante y por eso hoy queremos aquí entrevistar a don alejandro porque él lleva aquí años apostando por marbella y por tener espacios tan bonito y dedicarle al arte a la decoración todo va a tener cita aquí en breve ya estamos en víspera de ver algo espectacular don alejandro la verdad es que estoy muy agradecida de que ocupe este su tiempo que sé que está súper ocupado montando todo lo que se está montando ahí arriba que a veces escuchamos algún ruido y es una gran labor son ya la cuarta edición ahora me la vamos a hacer un repasito de la trayectoria que lleváis que ya son mucho no qué tal cómo se encuentra de estar otra vez aquí en esta ciudad también y muy agradecido por tu bueno por tus palabras que me sonrojan un poco y por la realidad esto se puede hacer gracias al apoyo de mucha gente entre ellos ustedes que siempre están al pie del cañón ahí ayudando apoyando difundiendo lo que hacemos y si tú lo dijiste bien es como es como mi segunda ciudad mi ciudad optiva aunque no vivo acá esté estoy viniendo todo el tiempo para 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 el montaje y para y para para hacer esta edición nueva de ar marbella y de marbella de israel es que esto se lo encuentre usted cuando usted viene de año en año es muy bien son no son tres mil tres mil y pico de m cada año del día solo para cada año es un desafío diferente cada año es un lienzo en blanco como como tú dices que hay que crear lo que hay que hacer un nuevo concepto que hay que invitar gente que hay que convocar participantes y es un trabajo que parece que uno trabaja a diez días al año y estás todo el año para para estos diez días y al final o se nota o no se nota el esfuerzo que uno hace este año en particular este año en particular es va a ser va a ser tremendo el esfuerzo no tanto nuestro que también sino de nuestros participantes después de este año horrible de pandemia después de que nos hayan reconocido que pese a todo pudimos hacer la edición y físicamente el año pasado entre medio de una ola y la otra ola de de covid la gente dijo bueno esto va en serio esto es un proyecto estable y a pesar de los contratiempos esta gente lo vuelve a hacer con lo cual este año ha sido un boom la cantidad de participantes nosotros hace 60 días cosa que no nos pasó nunca 60 90 días tenemos toda la feria completa cerrada y sin espacios y esto esto nunca nos había pasado y esto quiere decir un poco no sólo trayectoria sino también las ganas de la gente de bueno de estar de organizarse de hacer sus inversiones en cada uno de los participantes nuestros hace una inversión enorme no sólo no sólo en comprar un espacio sino además en montarlo en producirlo y hay espacios tú no sé si has visto un poquito la obra de empresas ya que la menciona alegría cuantas en este año este año firmas y firmas en total hay algo menos de 200 y que te explico no hay 200 espacios hay 30 33 espacios de del mundo del diseño y hay otros 20 espacios del mundo del arte lo que pasa que en el caso no en el caso del arte pero en el caso del diseño cada espacio de un interiorista lleva 45 marcas adentro sea lleva una marca de tarimas una marca de molduras una marca de luces de mobiliario de papel de pinturas entonces todos esos participan apoyan conforman ese espacio hacen sus sus planes difunden esto entonces esto tiene una potencia multiplicada por la cantidad de firmas que están y eso es una casa alejandro realmente es un colectivo es un colectivo porque ahí va el diseño la decoración arquitecto el arte por un lado que es la continuación de armar bella que ya lleva seis años en la ciudad y la parte como tú dices de diseño interiorismo construcción arquitectura y todo esto combinado que el año pasado lo hicimos casi obligados por porque bueno si no 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 había evento la verdad que resultó tan grato a los ojos del público que lo volvimos a repetir como formato de conjunto y la verdad que me gusta mucho alejandro a qué se le da más importancia hoy día de la parte de la casa el salón la cocina el cuarto de baño este año hemos visto muchas obras no muchas personas modificando sobre todo que se está más en casa cocina y cuarto de baño no pero en su punto ha habido mira tú lo señalas bien el tema del comida ha hecho que la gente encerrada en sus casas un poco por obligación ha redescubierto sus casas el señor que se va a trabajar todas las mañanas o la señora que viaja no sé dónde o sea al final tenían que estar todos en la casa para los niños que muchas están fuera de la casa estuvieron todos muchos meses viendo sus casas y diciendo y pero por qué no cambiamos la cocina y por qué no actualizamos el baño y por qué no cambiamos el papel del living y por qué no cambiamos los muebles y al final hubo un boom un boom realmente de lo que es la construcción la reforma ha sido tremendo y en esta zona en la zona de la costa del sol te diría que ese boom ha sido mucho más alto y esto se ha combinado con una cuestión que soy seria en este mundo de diseño arquitectura de industria que es la falta de insumos o sea hubo hubo dos combinaciones como dos cheques que tocaron una mayor demanda porque ha habido está este boom esta cosa de reencontrarse con su propia casa y de actualizarla y de ponerla al día con fábricas que han estado paradas por el cob y insumos que no hay entonces ha habido una conjunción que hoy es que es complejo o sea hay hay mucha obra en marcha y muchos problemas de abastecimiento de precios que han subido en el caso de los insumos pero su fenómeno mundial no solo español y no solo de la costa del sol pero en esta zona yo lo he visto con mucha con mucha fuerza alejandro a qué público está destinado esta feria concretamente a dos tipos de públicos muy muy marcados el público que habitualmente nos acompaña en armar bella que es un público de coleccionistas de arte amantes del arte que disfrutan el arte es un poco lo que llamamos el público final el consumidor final ese público lo volvemos a tener también para el mundo del diseño pero además le agregamos en la parte de marbella design todo este público contra que el público profesional el que hace un hotel el que está construyendo un restaurante el que tiene pensado hacer una villa desarrolladores inmobiliarios el sector contract el sector profesional comercial y eso es muy muy fuerte sobre todo en esta edición hemos tenido una una gigantesca interés de parte de toda españa de que van a venir este año va a ser una bomba de asistentes pero justamente muchos de este mundo profesional o sea el arquitecto de bilbao el la empresa constructora de extremadura la de madrid el representante de una firma de tarimas que quiere ver acá a sus clientes oa sus distribuidores o sea hay mucho de eso y se ha vuelto una cita de este mundo del interiorismo la construcción y la verte es esto es muy fuerte que creo que ha habido también una hay una explicación entre otras cosas tenemos un patrocinador principal que es la firma consentir o que es que es gigante y ellos a su vez tienen muchas convocatorias están invitando mucha gente también bueno esta mezcla de factores y de planetas alineados va a ser que haya una asistencia realmente muy muy fuerte alejando además de los están hay otra actividad de podía usted realzar en esta feria que va a durar del 4 al 14 que no lo habíamos 4 son muchos días para ver cosas hay muchos eventos paralelos hay mucha agenda académica profesional vinculada esto sea un señor que viene de holanda y es un especialista casi te diría de los mejores del mundo del uso del bambú en el tema del diseño un taller workshop que se hace con una marca alemana para el uso de color de pinturas de tipos sostenibles las marcas hacen sus propios workshops y sus propios demostraciones de producto invitando a su para su gente tenemos una nosotros organizamos unas conferencias el día 13 que coordina llanco lópez que es está en babelia y en icon es un periodista muy muy relevante en españa en madrid que invita a una cantidad arquitectos que vienen a hablar sobre cómo piensa la arquitectura los centros de arte y hay tratando algún arquitecto internacional muy muy potente un arquitecto de málaga que se acaba de ganar el concurso del centro este cultural de estepona ha sido un concurso internacional o sea gente de la arquitectura que viene a hablar de cómo piensan ellos los centros de arte o sea tenemos actividades que tienen que ver un poco con todo lo nuestro el arte de una mesa redonda con dos galerías muy importantes de marbella que yo les coordino el todas estas ponencias el día martes creo que nueve o sea tenemos mucha actividad paralela al ese calendario está en el website nuestro y lo pueden lo pueden ver en www.marbelladesign.com muy bien que lo diga si ya aparece ahí reflejado y también otra de las cosas que está mencionado ahora mismo en la palabra sostenibilidad que no es una moda no que sea una moda es una responsabilidad con el medio ambiente y vosotros en eso también pensáis a la gente que lo toma como una moda hay gente que lo toma como una responsabilidad para nosotros es una cuestión de valores o sea nosotros yo hace 30 años que soy empresario ok y acá en eeuu y antes en mi país en argentina y uno al final además de tener un emprendimiento de intentar ganar dinero y tratar de dar trabajo lo que hace de alguna forma sea en cierta edad es tratar de transmitir los valores que uno tiene buenos o malos son los de uno uno de los valores que nosotros tenemos en mi caso personal y en el caso de nuestra compañía es los temas de sostenibilidad temas de sustentability como dicen los americanos nos parece importante nos parece importante sobre todo porque esta es una industria de mucho material de mucho producto de mucha cosa tocable y tangible y hoy hay una infinidad de productos que pueden ser reemplazables por productos sostenibles o productos con fabricación sostenible productos que cuidan el medio ambiente cuando en el propio proceso de elaboración entonces estamos con el bambú estamos con consentidos de una línea de fabricación que es totalmente respetuoso al medio ambiente con los estándares internacionales más grandes estamos con una firma india de patrocinador se llama gm que tiene temas de domótica que es especialista justamente en conservar temas de consumo de electricidad y demás que también es un cuidado al medio ambiente ya estamos realmente tratando de promover dentro de nuestras posibilidades estos valores entonces nos gusta cuando cuando nuestros clientes lo hacen y los apoyamos fuertemente las empresas se adaptan también código qr lo que es vía internet para ahorrar también en papel que es la madera eso eso es todo no podría ser siempre mucho más pero por ejemplo tenemos usamos tableros y maderas y ahora estamos justamente viendo en el desmonte de la feria que quedan muchos desechos de madera que en lugar de tirarlos ver si se pueden reciclar ver si hay alguna escuela de carpintería y poder darles este material para que trabajen los alumnos estamos tratando permanentemente de integrar lo que hacemos y que no tenga sólo un final que se tira la basura y nos vamos y volvemos el próximo año bueno en eso estamos que la verdad es que todo lo que hacéis desde pensado lo que vemos ya reflejado todo es una maravilla también había cobertura para que trabajen montando gente de aquí no gente que son de aquí de la de la costa de marbella y eso también me gustaría que lo mencionara no porque es que a ver nosotros los los participantes los clientes nuestros galerías de arte estudios de interiorismo tenemos marcas o firmas que vienen en un tener un 80 por ciento no son de no son de manera en un 20 por ciento si de ellos algunas firmas de interiorismo local potentísimas alto exclusivo design efemón galván o sea firmas que son muy muy señeras y muy y muy potentes en la zona ahora lo que es el montaje el trabajo de los 10 días más los 20 días de preparación es al revés el 80 por ciento de la gente que trabaja formando esto hoy que se está todavía montando son de la zona son de de málaga son de marbella son de ojen son de coín son de son de toda esta zona son empresas empresas constructoras pequeñas o medianas que generan trabajo genera mucho ayer había doscientas y pico de personas trabajando acá arriba en el palacio del congreso cada una en sus espacios era 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 bestial la cantidad de gente que había movimiento eran todos hablaban todos este con acento andaluz eran todos de acá se llama lo vemos vemos el día a día no está como está el palacio para ahí no ya nosotros estamos haciendo un estudio que probablemente lo tengamos listo el primer trimestre del año próximo y que lo vas te vas a enterar que estamos estamos haciendo un estudio con una consultora que ya te diré que estamos evaluando cuál ha sido el impacto económico en estos años y nosotros desde estar acá para la zona para la ciudad y la verdad en las primeras cifras que nos están dando estamos nosotros mismos sorprendidos impactos de pernotaciones en invitados que tenemos el impacto de pernotaciones en la gente que viene específicamente para marbella para ver nuestros eventos en comidas en restaurantes en trabajo en bueno en viajes y la verdad que bueno es algo es un poco de volver a la ciudad lo que la ciudad también nos nos ha otorgado no que bien bueno la verdad es que es interesantísimo recordarle a todo el mundo que del 4 al 14 de este mes de noviembre que empieza noviembre muy fuerte vamos a tener esta feria con un horario de apertura de de las 12 del mediodía a las 20 horas cómo se hace el protocolo cómo se lleva para las entradas el día 4 el día 4 no hay acceso al público es solamente para invitados de los propios expositores es una inauguración que hacemos para la prensa y para los expositores que tienen sus propios invitados el día 5 al día 14 se pueden adquirir entradas ya sea en taquilla o ya sea a través de internet en nuestro propio website o a través del sistema y ben bright en www marbelladesign.fair y ahí se pueden adquirir vale lo mismo van en 10 euros son reusables con un pase de 10 euros puedes venir todos los días o más de un día hay unas tarifas especiales para grupos para grupos de estudiantes bueno hay una cantidad de beneficios y si son profesionales y vienen estudiantes y vienen grupos no sea digamos es una es un precio accesible a la gente queremos que esto sea queremos que esto sea accesible y queremos que la gente lo disfrute esto cuesta como dos cañas simbólico prácticamente no bueno la verdad que le damos la enhorabuena no sé si ya está pensado y al año que viene porque es que esta cosa no se hacen de a la noche a la mañana es un año de preparación ayer ayer vi el primer borrador de nuestros 200 de venta del año próximo ya y ya tenemos prácticamente definido un poco la idea el concepto que vamos a hacer este año nosotros cambiamos el tipo de diseño del montaje que hacemos de acuerdo al año tenemos un arquitecto que se llama adolfo castellón que vive acá en marbella en guadalmina que es un creativo genial y que el año pasado nos remitió a una mar bella si te acuerdas de la belle époque de con las casitas que había sobre la playa y demás este año el concepto es el de pueblo andaluz verás unos arcos así blancos entonces cada año cambiamos el concepto y cambiamos un poco la definición y creemos que esto es importante también generar una creatividad y no una cosa de cubos puestas así para que la gente después monte sus espacios sino generar un concepto porque creemos que esto la gente de marbella lo puede lo puede apreciar mucho me consta que es así porque desde el primer año que usted apostó por esta ciudad nosotros lo hemos seguido así que hemos visto paso a paso cómo se ha ido desarrollando me acuerdo de los principios de los comienzos que había estas joyerías con diseños preciosos de joyas y bueno estos años anteriores lo que se montó como una playa que parecía que estábamos pisando la arena y no pisaban la arena había cosas tan curiosas que realmente es un gran mérito y hay que reconocérselo de verdad alejandro felicidades por su trabajo y que uno que sean muchos años malos que estemos aquí entrevistando ojalá le dando difusión nosotros estamos muy cómodos acá agradecemos siempre el apoyo de las autoridades el apoyo del palacio de congresos también en ayudarnos a hacer esto o sea que ojalá que podamos seguir muchos años muchas gracias por atendernos le dejamos que siga dirigiendo el gran trabajo que estáis haciendo ahora me voy a ir a ponerme el mono de trabajo y el día 4 nos vemos el día 4 espero en la inauguración gracias muchas gracias nos esperamos a todos